La diabetes puede afectar el deseo sexual, provocar sequedad vaginal y relaciones sexuales dolorosas. Esto puede ser causado por los daños en los nervios, la disminución del flujo sanguíneo a los genitales y los cambios hormonales. Antoni Silva, paciente diagnosticada con diabetes y directora de la Fundación Diabetes Vive Feliz en México, nos ampliará este tema aquí en Tu Salud Guía. Relaciones sexuales y la diabetes, este tema que para muchos puede ser tabú, pero sabemos que en Diabetes Vive Feliz hablamos de todo. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales y la diabetes? Ahorita te cuento. Y saben, hay que recordar que las relaciones sexuales implican un desgaste físico y que esto implica un cambio en nuestros niveles de glucosa. Por eso es muy importante estar preparados y tener esta comunicación con nuestra pareja. Si nuestra diabetes no está bien controlada, si nuestros niveles de glucosa en sangre son altos la mayor parte del tiempo, podemos tener muchísimas complicaciones o muchísimos efectos durante las relaciones sexuales. Y algunos de ellos son los siguientes. La disminución del deseo sexual. Y esto no nada más aparece en las personas que vivimos con diabetes y que no tenemos un buen control en nuestra glucosa en sangre. Esto también puede aparecer por inseguridades, por ansiedad o por muchísimos temas más. Por eso es muy importante también tener esta comunicación con tu médico para que pueda resolver cualquiera de tus dudas. Uno de los otros puntos es la falta de lubricación. Esto que puede provocar que las relaciones sexuales no sean placenteras y que hasta puedan ser un poco dolorosas. Otro de los puntos que no solamente nos afecta a las mujeres que vivimos con diabetes, sino a más de un tercio de las mujeres en el mundo es la incapacidad de lograr un orgasmo. Así que ten muchísima comunicación con tu médico. Trata de que tus niveles de glucosa estén lo más estables posibles para que todo esto antes ya mencionado no afecte en tu vida sexual. Así que no olvides monitorear tu glucosa en sangre antes, durante y después de las relaciones sexuales. Estar preparadas con un poco de comida en nuestra mesa de noche de la habitación o tener esta comunicación con nuestra pareja para que durante el acto sexual esto sea bueno para ambos. Espero que esta información te haya ayudado y cualquier duda puedes anotarla acá abajo. Anthony, gracias por este aporte tan valioso para nuestros seguidores. Los invito a todos a que sigan las cuentas de Diabetes Vive Feliz y si aún no se han suscrito a tu salud guía, háganlo ahora para que no se pierdan nuestros contenidos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta pueden dejarla, estaremos atentos a responderles. Un abrazo, hasta un próximo video.